Es para detectar primero, o sea, si un niño no sale sospechoso, por ejemplo, si yo tomo la muestra, me sale un niño sospechoso, a ese niño se le vuelve a realizar el examen, por decir, si un niño sale sospechoso al hipotiroidismo, entonces se les vuelve a mandar a checar, no es que tenga la enfermedad, entonces a eso se pasa al pediatra. El resultado llega a, tarda mes y medio, entonces si sale mal, se pasa al pediatra y el pediatra ya lleva un control, se le manda a hacer exámenes, ya más solicitados, y entonces ya sale mal, entonces ya se lleva un control de esos casos. ¿Y es obligación que se realice en todas las instituciones? Es obligación en todas las instituciones, aquí eso es gratuito, es gratuito a todos los niños que nacen aquí en el hospital. A todas las mamás se les da un citatorio que después de las 72 horas tienen que traer a su niño. Hay mamás que acuden, hay mamás que no acuden, pero la mayoría bien sí acuden a hacerse. Hay unas que se les pasa, que si se les pasa 10 días no se les puede tomar, porque todo sale elevado, entonces ya no se le toma a ese niño, ya queda sin tomárselo el estudio.